... Bienvenidos, señoras, señores, una nueva edición de Camino a la Radio en esta que es su radio, Coaching Gold Radio, pero también Televisión, que tenemos tres magníficos canales de YouTube, que han subido a 115.000 visualizaciones al mes, y se lo agradecimos mucho, y 250.000 oyentes en la radio. Pero vamos a crecer. Les advierto que la semana que viene estrenamos no 40 páginas web, sino 240 y algo. Así que cuento con ustedes para estar ahí. Estamos tres personas. Por proximidad, Bruno Lellier, de Leclat, su director general, ¿no? Sí. Y al otro lado de la cámara, al otro lado del Océano Atlántico, pero dentro de España, de momento, mientras que no haya problemas también allí, estamos con Octavio Rodríguez y Chicho Morales. O Chicho Morales y Octavio Rodríguez. ¿A quién le toca hablar primero hoy? Bueno, aquí estoy yo, que estoy en una ubicación diferente. Claro. ¿Dónde estás? Me encuentro en mi club, en el cortijo Club de Campo, y nada, de momento no se ha hecho de noche, está aguantando mucho más el sol. Sí, se nota, se nota. Se nota, se nota el mes que viene. Y nada, muy bien, con una temperatura agradable, un día fantástico hoy, pero se prevé tormenta para el miércoles. Ayer tenías el aeropuerto cortado, en Canarias. Así era una cosa espectacular. Sí, se nos ha cortado la isla por la mitad. En la zona azul, un desastre, y en la zona, en la vertiente norte-oeste, completamente distinto. ¿Y Chicho? Un mini continente, Mariano. Un mini continente, sí. Chicho está en el otro lado del mini continente. Estoy en la zona centro, a 10 kilómetros, muy cerca del Real Club de Las Palmas, para que nuestro invitado también se oriente, en Van Damme, en este caso, muy cerca. Y bueno, después de la tormenta, viene la calma. La verdad es que fue un fin de semana muy duro para las Islas Canarias, exceptuando nosotros en nuestra zona, pues muy tranquilo. Llovió un poco de viento, pero hubo muchos problemas, por ejemplo, en los aeropuertos, con 23 cancelaciones. Por ejemplo, en Lanzarote, creo que fue también 19 o 20 en Tenerife. Bueno, es lo que hay cuando hay tormenta en Canarias. Pero bueno, de resto, bien. Hoy un día es fantástico, 23 grados. Un día maravilloso para jugar. Bueno, pues oye, eso está bien. Para jugar en muchos campos que hay. Y tú tienes campos en Canarias, por cierto. ¿Leclat tiene campos en Canarias? Todavía no. Vaya, pues yo creo que es uno de los sitios ideales de España para ello, ¿no? Desde luego. Es que el Canarias, por suerte, últimamente reciben muchísimos jugadores de todo el mundo, sobre todo de Europa, pero sobre todo de todo el mundo, gracias a su climatología. Pero sí, estamos, hace parte de los proyectos futuros que de ir implantarnos también en Canarias. Ah, bueno. Cuéntanos qué es Leclat, para el que no lo conozca, que estoy seguro que casi todo el mundo que nos oye lo conoce, pero de todas maneras, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, Leclat se ha creado hace 20 años. Es una red de campos que busca ofrecer valor añadido tanto a los campos que se asocian como a los jugadores, ¿no? Y a los jugadores, pues tanto los socios o abonados de esos campos, como a cualquier jugador que no sea socio, ¿no? Entonces, yo creo que el oyente es más jugador que profesional, por lo cual me voy a detallar más la parte del jugador. Básicamente, la red de campos lo que ofrece a los jugadores es, por una parte, al abonado o socio del campos, es poder acceder a una red de campos, que hoy son unos 700 campos en 18 países. Ah, interesante. Y que les permite acceder a esos campos en unas condiciones muy interesantes a nivel de Greenfield, ¿no? Les ayudamos. Nosotros tenemos un servicio de consejes, por ejemplo, pues un jugador español quiere jugar en Francia o Estados Unidos o en China, donde tenemos campo. Pues nosotros nos encargamos de hacerle la gestión de la reserva, de confirmarle las condiciones preferenciales que tienen. Y luego, pues el jugador ya cuando va a visitar el campo, lo tiene todo resuelto, ¿no? Está esperado, ¿no? Y bien atendido. Entonces, sí es cierto que los socios abonados de los campos asociados se benefician de descuentos que van de 30 a 70% en algunos casos sobre el precio oficial del Greenfield. Muy importante. Entonces, tenemos, pues esos 140 campos en Francia, 40 campos en Italia, 60 campos en Estados Unidos, más de 200 campos en China. En China, 200 campos. Sí, bueno, hay 450 campos en China, la futura potencia del golf en el mundo, ¿no? Las previsiones dicen que habrá 10 millones de jugadores en China de aquí a 5 años, ¿no? Hay 4 millones 250 mil en Europa, es decir, más del doble que los jugadores. Por lo cual, es un mercado que, de hecho, nosotros estamos mirando mucho, que muchos campos están mirando, especialmente los campos comerciales, que están interesados por ese potencial, ¿no? Bueno, Asia es una verdadera potencia, hay 4 millones de jugadores en Corea del Sur, hay 8 millones de jugadores en Japón. Sí, es otra historia. Por lo cual, bueno, entonces, básicamente... En Canadá hay 6 millones, si es un país que no llega a 30 o 25 millones de personas, hay 6 millones de jugadores. Sí, bueno, los países... Y encima no tiene esta climatología, evidentemente. Para ser más cerca, Suecia son 6 millones de población y 600 mil jugadores. Sí, sí, la proporción es distinta, completamente distinta. Y se puede juegar solamente 6 meses al año, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente es un acceso facilitado en campos. Primero, una recomendación de campo, un acceso facilitado, les ayudamos a poder reservar unas condiciones exclusivas. Y además, pues en Europa, en Francia, España, asociado a ese programa, hay un programa de puntos, es decir, pues, un poco como las compañías aéreas. Cada vez que gasto un euro en un campo de la Red Le Club, recibo un punto, y luego con esos puntos puedo conseguir Green Feet gratis, ¿no? Para los demás jugadores que no son asociados a un campo abonado, perdón, en un campo de Le Club, existe otro programa, que es el programa Classic, que les permite acceder a esos mismos campos, pero con un descuento menor que va de 20 a 35%, ¿no? Con el mismo, luego, programa de puntos. Entonces, es facilitar al jugador, pues, poder acceder a otros campos, tanto el jugador asiduo a su campo, pues, que de vez en cuando le apetece jugar en otro campo. Claro, sí, sí, es básico. Y alrededor de eso, pues, digamos, tenemos toda una serie de herramientas de comunicación para ayudar a los campos asociados a darse a conocer a todos esos socios. Tenemos en Francia 90.000 socios, en España estamos a 12.000. ¡Guau! Es siempre interesante dar esa visibilidad. Un francés que quiere jugar en España porque no conoce los campos, le orientamos. Claro, le da esa ayuda, una ayuda principal. En función de su presupuesto, del tipo de campo que quiere jugar, etc. Y se siente, digamos, es una extensión de su membership o en el caso de un jugador ocasional que no es socio porque juega de vez en cuando. O sencillamente, pues, uno que está de viaje de negocio en alguna zona y que le apetece poder disfrutar. Puede darle en un momento determinado si está libre, claro. Entonces, eso, medios de comunicación y luego tenemos un torneo internacional. Pero eso me lo vas a contar justo después de una cosa que cuente yo y después de una parada. Y estos señores estoy convencido que tienen muchísimas preguntas, y yo también. Esto, medios, comunicación, campos de golf, hemos hablado de muchas cosas. Yo voy a hablar de un campo de golf, de Cabanillas Golf. Cabanillas Golf, no sé si está en el club, te vería. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, un buen campo. Y si queréis una propiedad por Cabanillas, cerca de Cabanillas, en Madrid, en Marbella o en cualquier otro sitio, hacerme un favor, poneros en contacto con Centro y 21 Antilla que os lo va a resolver. Chao, volvemos ya mismo y además ellos han caído. Volvemos ya, ya, ya mismo. ¿Escuchas Coaching Golf Radio? ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta, segunda parte. Gracias por haber escuchado los consejos, pero se han dejado uno. Ah, no, que es que no lo he dicho. Yo tengo una empresa. Es que lo estoy contando mucho últimamente porque llevo 500 programas y lo estoy diciendo en los últimos seis. Tengo una empresa. Y no lo había contado. Coaching Golf. Anda, como la radio y la televisión. Pues sí. ¿A qué nos dedicamos? Formación y coaching. Coaching Golf. No golf coaching, porque si no sería entrenador de jugadores y de swing. No, no. ¿Y qué hacemos con los ejecutivos? Que tú lo conoces, porque yo te di una presentación. Trabajamos con los ejecutivos y muy bien, por cierto, jugando al golf o no. O sin jugar al golf en su despacho o donde ellos quieran. Pero también en temas empresariales y personales. Recuérdenlo. Simplemente recuérdenlo. A este señor tenemos muchas preguntas. Pero es que Chicho está nervioso. Está deseando hablar del tema de la Raider. Esto se llama Camino a la Raider. Cuenta. Cuenta. Que las cosas se están poniendo calientes. Yo tengo que contar una cosa. Open de España. A día de hoy no hay acreditaciones. A día de hoy no ha llegado ninguna información por parte del European Tour. A día de hoy no hay nada. Pero eso lo dejo ahí y no quiero comentarlo. El próximo programa de SportarCore lo comentamos a ver si ha avanzado. Raider. Muy bien. Bueno, pues nada. Lo que quería comentar es que a partir de... Bueno, ayer se jugó el Commercial Bank at Air Masters y ganó Eddie Pepperill. Que la verdad hizo un grandísimo papel. Aguantó muy bien las tres primeras jornadas. También la cuarta, pero hizo un 70. Pero bueno, la verdad, enhorabuena. Y a lo que voy, sobre todo, es porque ya se van colocando todos los jugadores de la lista. Vamos a decirlo así, de la Raider. Donde ya el ganador ayer ya está en el puesto 12. Ya ha relegado, en este caso, a Rafa Cabrera Bello. Oye, perdóname, pero el escándalo ese que hay es cuestión de que Octavio está en el cortijo. Y debe haber un grupo de guiris que están disfrutando del tema, ¿no? Exactamente, sí, señor. Lo están celebrando lo muy grande hoy, ¿no? Los verdes y lo siguen. Todo lo que has dicho tú lo están celebrando. Disculpa, sí. Sigue, sigue. Bueno, pues la otra cerveza, sí. Vaya, vaya, vaya. Mucha cerveza. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que gracias a la victoria de ayer de Eddie Pepperill, pues se ha colocado en ese puesto 12 de la lista de Raider Cup. Donde ahora mismo está encabezado por Justin Rose, Hatton, Ross Fischer, Matthew Fitzpatrick, John Rand, Tommy Fleetwood, Sergio García, Alex Noren. Recuerda que ayer Alex Noren terminó tercero en el Honda Classic. Hizo un gran disco pavel y no jugó por un golpe, no jugó ese playoff, ¿verdad? Y, bueno, ahí está Rory McIlroy, Paul Dunn y ya Sean Lowry, ¿no? Se están colocando, ahí está. Yo creo que va a tener un buen papel, ¿por qué no, el capitán europeo? Y lo va a tener difícil y ahí va a estar también porque yo estoy seguro que va a estar Rafa Cabrera Bello, ¿no? Es un poco lo que está pasando, lo que va a pasar en estas próximas semanas, en estos próximos meses, nunca mejor dicho, sabiendo que ya se acerca la Raider, que es el programa en sí que estamos aquí hoy. Bueno, tenemos eso y estaba deseando decirlo, ¿no? ¿Alguna cosa más que te hayas dejado en el tintero o no? No, yo, bueno, yo, pues empezando un poco la rueda de preguntas. Ah, venga, vale. Yo creo que, sabiendo que se va a jugar la Raider en el Golf Nacional, ¿ha llegado algún acuerdo con Golf Nacional para este tipo de eventos, para solo las entradas o solo es para jugar nada más? No, el acuerdo que tenemos, bueno, tuvimos, en el club hacemos un encuentro anual donde reunimos a los directores de los green keepers de la red de los compos le club en España y tuvimos el año pasado, a final de noviembre, la suerte de tener justamente por la Hermitage, general manager del Golf Nacional y Alejandro Reyes, el head green keeper. No olvidar que el head green keeper del campo donde se va a jugar la Raider Cup este año es español. Sí, claro. Además, es una magnífica persona, un gran profesional, creo que eso lo tenemos que decir, ¿no? Total. Que es muy peculiar también, ¿no? Que en Francia, con el chauvinismo que nos pueden caracterizar, el GM sea inglés y el green keeper de España. Pero bueno, entonces sí tenemos, el acuerdo nos permite tener un descuento, me parece que es de 20%, sobre el green fee del Golf Nacional. Pero todo lo que es la organización de la Raider Cup lo llevan los propios organizadores y ahí no tenemos acceso, o sea, no tenemos un acceso específico para poder disfrutar la Raider Cup. Sí, es cierto que como tenemos varios compos muy cerca, y compos que reaccionamos nosotros, muy cerca del Golf Nacional, estamos ideando la posibilidad de habilitar unas fans on, en el sentido que es verdad que son muy difíciles de tener acceso, de hecho, hoy, por ejemplo, no hay plaza a la venta, es decir, las únicas plazas disponibles a la venta son de los días previos. Pero estamos trabajando nosotros para poder ofrecer justamente a los socios del club la posibilidad de disfrutar la Raider, aunque sea en un campo cercano, a través de fans on, de áreas específicas por los aficionados. Oye, eso es muy bueno, ¿no? Nosotros pretendemos estar allí en vivo y en directo, pero bueno, esto es otra historia. Pero es que prensa es más fácil que entrar, que siempre es más fácil, a pesar de los controles. Oye, contadme más cositas, o le seguimos preguntando a este señor. Bueno, yo creo que estábamos hablando antes, fuera de la antena, el tema de China, ¿verdad? Yo creo que el mero hecho de que haya 400 y pico campos en China y que el club esté ahí metido en 200 es un éxito. Es un éxito, un 50%, se puede decir, ¿verdad, Paul? Sí, o no, de hecho es más de 200, creo que llegamos casi a 290 de los 450 campos chinos. Eso, a ver, en China lo que decías tú, Mariano, antes, es verdad que el gobierno lo que ha dado un golpe en la mesa... Es muy fuerte, además, hace año y medio, dos años, una cosa así. Eso es, básicamente, lo que ha hecho el gobierno es decir, un funcionario chino no tiene un nivel económico... Para jugar al golpe. ...suficiente para ser socio y jugar al golpe, por lo cual, digamos, han prohibido o han dicho, bueno, o estáis en el sector privado o estáis en la función pública, ¿no?, de alguna forma. Son bastante exclusivos los clubes en China. Muy exclusivos. Hoy diría que tal vez el país más caro para jugar al golf será China. Algunos datos muy... Más caro, curioso. Algunos datos muy rápidos. El derecho de entrada en el club, es decir, para poder ser socio, puede ser alrededor de 150.000 euros. La cuota anual de mantenimiento de socio puede ser alrededor de 50.000 euros. Y el green fee de socio, cada vez que juega, alrededor de 50.000 euros. Es decir, que... De socio. De socio. El green fee socio. Sí, sí, sí. Y jugar, son compos de un nivel, bueno, hay de todo, pero la gran mayoría son de un nivel excepcionales. Es decir, cuando digo excepcionales, pues claro, es decir, un chino quiere hacer un compo, va a Estados Unidos, visita a los mejores compos y dice, quiero 10 veces mejor, ¿no? Sí, sí. ¿Qué superficie necesaria para hacer un compo? Pues en Europa estamos alrededor de 50 hectáreas. Pues ahí en China, pues con 300 hectáreas... Vamos a hacer un campo. El señor, como el Niel, Greg Norman, Nick, Osvaldo, bien, ¿no? Por lo cual tenemos unos, yo he tenido la suerte de jugar varios compos ahí. Son compos de un diseño, bueno, son todos grandes firmas del diseño mundial. El nivel de mantenimiento, pues cuando en un campo en España igual tenemos, si tenemos 14 personas por 18 en mantenimiento, ya... Ahí hay 200. No, ahí yo estuve en un campo de 36 hoyos, tenían 75 jardineros en el nuevo, y en el hall que ya estaba más asentado, 55, es decir, 110 veces más. Es que en China tenemos que pensar que es potencia 10 o 100 respecto a lo que conocimos en Europa, ¿no? Por una pregunta, ¿en Estados Unidos, América, Sudamérica también estáis? ¿En Sudamérica todavía no? Estamos también ahí haciendo los primeros acercamientos. En nuestra empresa tenemos una filia en Brasil que hoy por hoy solo se dedica a la academia. Es decir, en Francia, YouGolf es la primera academia de Francia. Tenemos 100 pro en nómina. Creamos cada año más de 3.500 nuevos jugadores. Representamos el 27% de las licencias francesas. Es decir, es una academia de lo más importante. Y tenemos ya una filia en Brasil. Pero tenemos actualmente muy buenos contactos con México, donde esperamos poder llegar pronto. Y luego la segunda etapa será, naturalmente, con la, diría, con la plataforma de base de España, poder ir en otros países como son Perú, Argentina. Colombia, que yo tengo doble nacionalidad Colombia. Parar, parar, que nos hemos pasado de tiempo. Así que recordar una cosa. Tanto en Colombia como en España, como en cualquier sitio, mi negocio web os puede solucionar la visibilidad en redes sociales. Necesitáis ser visibles en redes sociales. Necesitáis una página web. Necesitáis un anuncio. Necesitáis un programa en nuestra radio, en nuestros canales de televisión. Mi negocio web os lo solucionas. Y hasta ahí voy a llegar porque es que no tenemos tiempo. Venga, sigo. Chao. Volvemos de inmediato. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, clubes y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estaba yo diciendo que se me olvidaban las chicas, que por cierto tenemos que hablar de Jenny, pero, all2chicas, tú necesitas bisutería, necesitas hasta un horóscopo, una revolución solar. En all2chicas.com lo vas a encontrar. Muy adecuado, muy adecuado. A mí, yo tengo mucho respeto a esos temas. Y por cierto, el otro día estuve, no os perdáis el programa de la semana que viene, estuve en Los Ángeles de San Rafael. Gran campo, estuve jugando, pero también degustando la comida del Ari, que es extraordinaria. Tú lo conoces. De la red del Eclop. De la red del Eclop, eh. Mira, mira, hemos dado donde debía. Oye, contarme. Luego tienes que contar el torneo que me decías Amateur, Chicho tiene que contar una serie de cosas, Octavio quería hablar de Tiger y Chicho también. Venga, ¿por dónde queréis empezar? Y Jenny, no olvidemos a Jenny. O ahora, o en la última parte del programa. Como quieras. Venga, Chicho, empieza por el Honda Classic. Vale, bueno, pues el Honda Classic se jugó este pasado fin de semana. La verdad es que no defraudó tanto por su diseño, que ya todos conocemos, y esa grandísima trampa del oso, sino también porque el viento acompañó. Y ten en cuenta que el ganador, Justin Thomas, hizo menos ocho. Estamos hablando de un solo dígito. El primer día, un viento tremendo, donde incluso Rafa Cabrera hizo un grandísimo papel y terminó, ojo, con más uno. Creo que fue más uno, más dos. Genial en ese sentido, pero fíjate que para ganar el torneo de PGA con más ocho, bastante complicado fue, en todos los sentidos. Felicitar, y ahí ya entra también Octavio, felicitar sobre todo a Tiger Woods, que hizo un papelón tremendo. Tremendo, tremendo. La verdad es que jugó fenomenal, con sus más, con sus menos, pero demostró que el tigre ha vuelto, nunca mejor dicho. No digo... Va a llegar a la Raiders, no me hacéis ni caso, pero va a llegar a la Raiders. Raiders, no de vicecapitán, de jugador, pero bueno. Bueno, ya está convocado como vicecapitán, creo que lo adelantaron este fin de semana. Ya, ya, pero va a llegar como jugador. Pero bueno, que la verdad que es genial, muy bien, y yo lo veo muy difícil, ten en cuenta que está en un puesto bastante alejado para que entre en el equipo Raiders a jugar. Lo veo muy complicado. La única manera, como dije la semana pasada, es que gane un Major. Que puede pasar. ¿Por qué no? Que puede pasar. Tú lo has dicho, ha vuelto. Ha vuelto. Y se está encontrando muy cómodo en el campo. Y lo vemos disfrutar. Ya lo vemos con una sonrisa. No lo vemos como hace dos años que estaba, bueno, desencajado completamente, ¿vale? Que, bueno, había perdido todo. Pero este año ya lo estoy viendo, por lo menos yo, como Chicho Morales, particularmente, personalmente, lo veo así. Lo vemos con otro carácter en el campo, mucho más positivo. Esa es la moralidad. Y lo que hace, aparte de los cambios que ha hecho de Swing, vamos a ver qué hace en la Raiders y en el British, que son los que tienen, digo, la Raiders, el Master y el British, que son los que tienen. Sí, a ver qué cambios hace, efectivamente. Y a ver cómo lo hace. Más cosas, más cosas, que nos queda muy poco programa. Bueno, pues, el próximo fin de semana, John Rahn vuelve otra vez a los... Que se vea. Lleva, vuelve a los campos de golf, después de dos jornadas parado completamente, pero parado en juego. Pero no parado, porque físicamente se está preparando de tal manera que creo que quiere cambiar muchos aspectos de su parte física, ¿vale? Tanto en la de adelgazar y demás y tal, bajar la barriga y, bueno, creo que tiene un plan solo para ello, ¿no? Claro, sí. También, totalmente. Y aparte que hay otro plan para él, que ya está trabajando desde hace varias semanas, que es el plan mental. O sea, estoy arriba, quiero ser el número uno, pero no lo logro porque fíjate que en las tres últimas jornadas, en las tres últimas semanas, quitando hasta dos últimas, tres últimos partidos o torneos, vamos a hablar claro, se ha trabado, ha perdido un poco el rumbo en esa... con ese swing, con esa capacidad. Ha pegado un pequeño bajón, tanto físicamente como... Efectivamente, ha pegado un pequeño bajón. Ahora lo vamos a ver en el campeonato del mundo en México, no se lo iba a perder, porque a todo el mundo le extrañaba que no estuviera en el Honda Classic, o el número dos del mundo. Yo os voy a decir una cosa, tenemos un corresponsal, gracias, en México, Carlos Vélez, que los dos lo conocéis, yo le he aprobado el tema, y se va para allá, y ya tiene la acreditación como coaching en radio y televisión. Oye, estamos de los más internacionales, ¿eh? Tenemos un corresponsal ahí, y un ayudante de corresponsal que trabaja para la televisión mexicana, que tú seguramente lo conocerás, que es Agustín Pizzá, que ya nos cubrió el año pasado el tema, y este año también nos va a ayudar, evidentemente, trabajando para la televisión mexicana, pero también con nosotros. Así que, bueno, eso lo vamos a tener muy presente en nada. Más cosas, os queda nada, un minuto. Bueno, felicitar un poco a los jugadores españoles que jugaron en Qatar, sobre todo especialmente a Gonzalo Fernández Castaño, y la buena actuación de, bueno, poquito a poco, la buena actuación de Pablo Larrazábal y de Quiroz, de Álvaro Quiroz. Y tú decías de tu amigo Miguel Ángel Jiménez. Bueno, sí, Miguel Ángel Jiménez, que está jugando, bueno, que tiene complicado porque está jugando en el circuito señor americano, también algunos en el European Tour, es decir, tiene un calendario complicado, pero que sí que está haciendo un buen papel ahí en Estados Unidos, y donde hay una bandera española entre muchas americanas. Es un tío encantador, estaba el otro día... Él no lo tiene todo complicado, lo complicado lo tiene el séquito que le sigue. No, pero es un tío muy amable, muy dispuesto a ayudar, estaba este fin de semana en el Lauro Wolf, no él, sino el circuito, y previamente había estado con los niños, y siempre está ayudando, y al fin y al cabo es una figura, no está cobrando por ello, se vuelca completamente en la ayuda. Un tío encantador. Bueno, encantador, como otros sitios donde tenemos otro programa, porque estamos aquí en el Camino a las Raiders, pero estamos también en el Dublín. Tienes que venir un día tomando el aperitivo con, y tomaríamos el aperitivo juntos. Bueno, yo te lo propuse, pero no podías porque venías desde Puerto de Santa María específicamente a esto, y yo te lo agradezco. También tenemos un programa en la carrera, que estos dos señores están fijos en la carrera, porque llevan 103 programas esta semana. Hacemos ya, que se dice pronto, hablando de golf y de deportes. Generalmente de golf, y un ratito de otros deportes. Merece la pena. Dos buenos sitios, dos excelentes sitios, que merecen la pena ser visitados. Cuídense, volvemos ya mismo. Nos queda nada, una partecita, pero no se vayan, dos minutos y estamos de vuelta. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta y yo colocando el tiempo para que no nos pasemos que estos señores tienen mucho que hablar, pero tenemos el tiempo limitado. A ver, le voy a dar permiso a que hablen Chicho y Octavio porque están deseándolo, ¿te parece? No, supuesto. Pero tú tienes que contar algo de un torneo amateur que lo tenías ahí pendiente y yo creo que es muy interesante para toda la audiencia, ¿te parece? Perfecto. A ello, cuéntenme. Venga, me toca a mí, ¿no? Déjenme un poquito con el tema de las chicas. Bueno, las chicas del Instituto Europeo siguen en Australia. Les queda un torneo la semana que viene. La semana pasada hubo un torneo importante con un montante económico bastante potente y lo ganó una francesa. Nada más y nada menos. Sí, probablemente me equivoque con la pronunciación que los franceses me perdonen, pero se llama Céline Gauthier. Céline Gauthier, ¿puede ser? Gauthier. Claro, Céline Gauthier. Yo tampoco hablo francés. No conozco bien el gol femenino francés, por desgracia. Vale, y ha ganado con menos 10, ¿vale? Destacar la actuación de Martha Sainz, que quedó en el puesto 27 y pocas españolas faltaron en el corte, dos concretamente. Nuestra Jenny no entró ni siquiera en las clasificatorias. Al ser un montante premio bastante alto, de unos 350.000 euros el torneo, pues se quedó a las puertas, ¿vale? Estaba en la primera reserva para entrar y no falló nada. Pero esta semana sí fue la de lleno y el montante es mucho menor y vamos a ver qué tal le va. Luego se desplaza el circuito europeo femenino, se desplaza Sudáfrica. Sudáfrica es parte de Europa desde hace años, eso se sabe, ¿no? Igual que Australia. Y nada, el circuito, el ladies europeo, digo el ladies europeo, el LPGA americano está ahora jugando Sainz-Tailandia, desde las pocas veces, siempre sale al principio del año sale un poco de Estados Unidos y después ya prácticamente todo lo demás lo juega en Estados Unidos, a no ser alguna que otra prueba del circuito europeo, que se viene para acá, el Evian Master y el Open de Escocia creo que también. O sea, que no mucho más. Esperar a la semana que viene a ver qué hace, bueno, la semana que viene a ver qué hace Jenny y qué hacen el resto de españolas que les recuerdo que llevan un mes en Australia. Un mes, un mes ya, efectivamente, un mes increíble, ¿eh? Increíble. Estamos muy internacionales en el circuito europeo y muy alejados de Europa, pero bueno. Sí, pero lo que dice Octavio también es importantísimo, es el gasto que conlleva estar ahí un mes, ¿eh? Aguanta. El muerto y el gasto. O sea, el sponsor tiene que estar ahí, después si no tienes, si no te, vamos, no pasas el corte, no tienes ganancias, es duro, ¿eh? Es muy duro, es muy duro. Yo hablo de las españolas, pero en general el reconocimiento de todas las jugadoras, tanto alemanas, italianas. Todas las europeas que tienen que desplazarse y que no tienen un sponsor ahí que les deje de la mano al 100%. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, aprovechando que, bueno, tenemos aquí a nosotros, Bruno, hemos hablado de Estados Unidos, de Sudamérica, pero ahora que ha nombrado Sudáfrica, ¿tenéis campos en África como Marruecos? Porque tiene, pues hay muchísimo capital francés ahí, ¿no? Sí, tenemos efectivamente campos en Marruecos, en concreto en Agadir, con el Gol du Soleil, el Gol del Sol, Gol du Soleil. Nos estamos desarrollando en varios países del mundo, justamente a través de un torneo que organizamos a nivel internacional que se llama Diamator Golf War Cup, que es un torneo internacional que se juega por equipos, de cerca de equipos. Ah, sí, por equipos. Representa a su país. Este año jugamos muy cerca de Sudáfrica, porque la final internacional es en Isla Mauricio. Tenemos... Más sitio este, ¿eh? Sí. Malo, no lo recomiendo. Hace viento. Bueno, además, la final se va a jugar en el Gol de Belombre, de Heritage, que recibe un año sobre dos la frase a Bank Open, que es de los únicos torneos que está abierto. Hay 50 plazas para el circuito asiático, 50 plazas para el circuito europeo y 50 plazas para el Challenge. Entonces, se va a jugar en ese campo, 20 países de todo el mundo. En España tenemos los dos españoles amateurs que se han clasificado hace, a principio de mes, en Costa Ballena, donde teníamos la final nacional. Y van a representar, esos dos jugadores van a representar a España y le están invitados todos los gastos pagados, el avión, el hotel, durante una semana para jugar contra países, pues, Japón, China, Estados Unidos, Francia, Portugal, Italia, tenemos la India, seguramente que también se va a apuntar. ¡Qué barbaridad! Bueno, Costa Ballena está íntimamente unido a ti y, además, manda a tu mujer, que es la que lo dirige. Efectivamente. Y, entonces, ese torneo lo que buscamos no son los mejores amateurs, lo que queremos es realmente ofrecer la oportunidad a cualquier jugador de cualquier nivel poder participar en un torneo amateur internacional representando su país como organización profesional, ¿no? El equipo son dos jugadores, uno de primera categoría, que va hasta 14,9, y el segundo de segunda categoría, es decir, con un hándicap igual o superior a 15, ¿no? Realmente, 80% de los jugadores de golf en el mundo tienen un hándicap superior a 18, pues, a estos... No lo sabía, ese dato. No, no, sí, sí. Y luego, para los compos de golf, especialmente los compos de golf comercial, es realmente ese segmento de jugador que más gasta... Es el que interesa y el que más gasta, claro. Eso te iba a decir, que el negocio de la industria del golf está generado a partir de hándicap 15 hacia arriba, sobre todo. Correcto. Y ahí es donde se mueve la industria del golf. Y es importante que nosotros, en la industria del golf, no olvidemos eso y que hagamos compo adecuado por ese segmento, ¿no? Yo he sido monitor de esquí hace muchos años. Ah, sí. Has hecho de todo. Y en el esquí, pues, tenemos las pistas azules, verde, azul, roja y negra, ¿no? Yo muchas veces digo que en los compos de golf a menudo pedimos a un principiante, pues, aprender a jugar en un campo de competición a pista negra con material de competición. Es decir, que el material de golf, primero, el campo es el mismo, la dimensión del hoyo en el green es la misma que por Tiger Woods. Claro, claro, claro. O para nosotros, ¿no? Y que a veces deberíamos reflexionar, pues, cuando estamos pensando la dificultad de hacer nuevos jugadores, pues, tomar también nota de lo que han hecho muchos estaciones de esquí para, justamente, democratizar mucho más el esquí. Para que todo el mundo pueda esquiar, claro. Eso, exactamente, ¿no? Y creo que cuanto más jugadores amateur tenemos, pues, más campeones tendremos luego, ¿no? Oye, os tengo que decir una cosa. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, yo me faltaba solo una pregunta. ¿Qué hay que hacer para entrar ahí y ser socio? Ah, muy buena. Pues, contactar con nosotros. Entonces, en la web leclub-gol.com, en la versión española, tenéis. Espera, voy a dar el móvil de Bruno. No, es una broma. Es una broma. No voy a dejar... Pero, bueno, efectivamente, contactar con nosotros. Nosotros tenemos sistemas de adhesión donde nos adaptamos a los distintos compos. Yo siempre digo, la adhesión de un compo a la red no puede ser un coste. Tiene que ser un beneficio. Si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Los compos tenemos mucho para gastar. Y a partir de ahí, pues, sí, donde aportamos valor añadido, tanto para los jugadores, para los compos. Contactar con nosotros y nosotros os pondremos luego en contacto con vosotros para estudiar, digamos, un poco el caso de cada compo y facilitar la entrada en esa... Y el cliente particular también. Ahí tiene la entrada, ¿no? ¿Cómo? El cliente particular, los jugadores del 80% del mundo. Cualquier jugador de golf, aunque no esté socio o que esté socio de un compo que no esté asociado a la red, puede conseguir los beneficios de la red a través del programa de Fidelidad Clásica. Y eso también en la web nuestra, leclub-golf.com. Lo voy a decir en madrileño, le club. Le club, perdón. Le club, guión medio golf, efectivamente. Y bueno, Carlos nos conoce, por lo cual, él tiene todos mis datos también. Vale, vale, esto vea. Carlos es el gerente de mi club. Bueno, fin. Os vuelvo a ver en breve, ¿no? A mí me vuelven a ver mañana y a este señor cuando quiera. Bruno, ha sido un placer, Marco. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Bruno, un placer. Muchísimas gracias. Encantado. A vosotros. Chicho, Octavio, Octavio, Chicho, que os quiero mucho, a pesar de que vosotros a mí no, pero esta es otra historia. Cuidaros, señoras, señores, cuídense. Hasta el próximo programa. Chao, 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 chao. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.